Y en Caborca, en Caborca, ¿qué hacen? Pues quién sabe, nos iban a asaltar una vez, ¿te acuerdas? Ya sé, ya sé, en Caborca, sí. Nos iban a asaltar y luego las gasolineras, ahí te roban. Porque a mi carrito le cabían 12 galones de gasolina. Y fui y cargué el carrito. Todavía llegó con gasolina. Y me cobraron 15 galones. Le digo, ¿y cómo 15 galones si el carro agarra 12? Hola, de nuevo en la cocina de Doña Rosa Rivera, la gran señora. La perfectamente imperfecta. Gracias a Connie que me regaló este. Yo ya tenía uno, pues ahora mi hermana y yo la usamos porque somos las imperfectas. Sí, Jesús. Sí, yo no sé si habrá gente perfecta por acá en mi alrededor, ¿verdad? Este, hicimos tortillas con, de, 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 de trigo. ¿Tortillas prietas? Sí, de trigo. ¿De trigo? Te lavate las manos. No, 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 no. Hice unas papas en salsa de chile verde, mira, y unos frijolitos con un chile ahí atravesado. Eh. Eso, eso hice. Hice, bueno, ya hay otra comida. ¿Está caliente eso? ¿Esto? Eh. No, pues lo calentamos. No, pues yo quiero comer, por si luego, ¿a qué crees que viene? Y no, esos son frijoles. Sí, son frijoles fritos. Frijoles del cerro de la campana. No. ¿Cómo que no? Pues así yo los miraba allá. Son de aquí. Que no les echan manteca ni nada, nada más los agarran y los apachurran así. Dos minutos, ¿verdad? ¿Con dos minutos tienes? Con un minuto porque luego me quemo. Me quemo, me quemo, me quemo, me chico. Y luego va a salir como conmigo. ¡Ah! Ya. ¿Cuántos platitos hay de esos? ¿De ese tamaño? No sé, para llevar. ¿Otra vez, tucó? Oye, si me hace que me vas a tener que pagar más. A ver, a ver, David, ven para acá. ¿Cómo están, Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita me voy reclamando que ahora que te dije que me sirvieras ahí para llevarle a David. ¿Qué me dijiste? Si no es tu hijo ¿Eh? ¿Qué te dije yo? ¿No es tu hijo? Ya ves, lo dije ¿Ya? Sí Ya, pero Ahorita, ahorita Si quieres le servimos Ahí hay Oye, este, este, como Este parece que viene del cerro, ¿verdad? Mira, se pone detrás de mí para no verse No, si se ve, aquí está No, estabas acá No, no estabas acá Entonces, a ver A ver, ¿es chile verde este? Sí, chile verde y salsa verde Con papas, con papas Con papas Pues es que seguimos en el ayuno Entonces, no puedo comer carne todavía Hasta la semana que entra Yo pienso que están buenas Ya la probé Ya comió Cassandra también frijolitos, ¿verdad, Cassandra? Con tortillas ¿Y luego? Un chile atravesado Tomatillo Tomatillo, ajá Salsa de tomatillo y chile jalapeño Pero le puse muy poquito Porque aquí no comen mucho chile ¿Está bravo? No Ah, bueno Por eso no se lo metía dentro de acá Ya ¿Y qué? ¿Cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu problema? Esta comida está hecha al estilo Rancho Benjamín Gil El estilo al estilo de compas Que decía mi suegro Que allá había muchos fotos ¿En dónde? En Ures En Ures En Ures En Ures No, pero ya donde quiera Eso era cuando mi papá vivía hace 50 años En Ures En Ures Ures Sonora ¿La gente que nos está viendo conoce Ures Sonora? Sí, sí conocen Hacen muy buenos ¿Queda cerca de dónde? Hacen muy buenos jamoncillos Cerca de Hermosillo Cerca de Hermosillo Cerca de Hermosillo Cerca de Hermosillo Nos iban a asaltar Y luego las gasolineras Ahí te roban Sí Porque a mi carrito Le cabían 12 galones de gasolina Y fui y cargué el carrito Todavía llegó con gasolina Y me cobraron 15 galones Le digo ¿Y cómo 15 galones? Si el carro agarra 12 Bueno Pero ni modo de Sí De hacer un pancho ahí Porque Ahí estamos mal No, no, no Pero digo Es un barullo Andar demandando allá Pero las gasolineras Así son Los huachicoleros Un saludo Para toda la gente De Ures A toda la gente De Caborca Gente de Magdalena De ahí de Caborca Son los picadientes Ah, sí De Magdalena De Hermosillo ¿De quién? De Cristian Nogales Nogales De Nogales También a la gente De Nogales Un saludo Se les quiere A toda la gente De Sonora A toda la gente Que me apoya de allí Un abrazo Grande ¿Cómo la ven ustedes? Que estoy cocinando Y luego me cae gente Pues Estos huéspedes Y paga Dice la gente Que ya le cobro El plato a don Pedro Doble Oh, sí ¿Cuánto pagas Por un plato? ¿Cuánto pagas? Ahora me trajo Para ya Para no llevarme el plato Mira Mira Y todavía Fíjate Todavía Trae huéspedes Más huéspedes ¿Cómo la ven? Desde ahí ¿Cómo la ven desde ahí? Y este Que Dios me siga dando El don El fruto De la paciencia Hace rato Habló mi hijo De la paciencia Que Dios me la siga dando De los frutos Del espíritu ¿Cuál hijo? Mi Pedro El junior Es c**** Yo creo que Cree que no tiene papá ¿Verdad? Andaba trabajando Nomás que vio Que tenía pozole Y se vino ¿Por qué viene aquí Y no llega allá? Porque aquí tenía comida Tú no tienes comida Tú vienes a buscar aquí ¿Tú crees que va a ir? No, pues no Él vino Dijo mamá Vengo a comer Y vino Y estuvo un ratito Y comió Es que hice pozole Sin carne El puro maíz Con todos los Merjulges que necesita Porque no hay carne Pues no El puro maíz Pero quedó bueno Dice Norma Dice que está bueno Dijo Pedro Que estaba bueno Es que Yo he cometido Muchos errores Pero De la cocina Casi no No hay quien me gané A cometer errores ¿Verdad? Y de los hijos ¿Cuál es el error más grande? Yo pienso que Unos fueron No lo digas No lo digas Yo pienso que unos fueron deseados Otros no deseados Pero todos son mis hijos Ya todos los quiero Y todos son unos hijos Muy buenos que Dios me dio Dice la gente Dice la gente que si ya se curó De la quemadota Que se dio Don Pedro Me engañó Me engañó Con ese p*** de sartén Que tiene Que tiene el color De madera Yo dije yo Pues es de madera ¿Y cuál madera? Me hicieron los dedos Andaba con una bomba Una pelota en el dedo ¿Quién lo curó? ¿Quién sabe? Que yo no lo curó Alguien lo tuvo que haber curado Hubieras querido curarme A ver A ver ponme las manos así ¿Me vas a limpar las uñas? No vea que te las limpié ¿De qué son esos anillos? Este me lo regalaron El Silmar Y este lo tengo ¿Desde cuándo? Oh Este me lo vendieron Allí en la En la Willow Y en la Willow Y Pacific En la Willow Y Pacific Allí en esos Ahí A una cuadra Allí fue donde Murió mi mamá En la Willow Y Pacific No No, no, no fue ahí En la Willow Y Pacific Pero me lo vendió Una persona De esas que trae ¿De qué? Sí De esos que traen estampillas Y que Sales todo el alícor Y luego que te dicen Oye me compras ¿Me compras allá? Entonces Yo no ¿De verdad? Normalmente Yo no compro eso Porque Las veces que he comprado Me han estafado Y se me pone prieto Pero no Este Este sí me lo puse Y mira Ahí anda Fíjate Fíjate cuánto invento Tiene la cabeza Tiene diamante Y es oro ¿Cuántas cosas inventas Pedro Rivera? ¿Qué no era ese El de la boda De nosotros? ¿Cómo que va a ser? ¿Dónde está el de la boda? ¿Cuál de la boda? Yo no te Yo no ¿Cuándo me dice Anillo de boda? Sí teníamos uno Y tú te Y yo no te lo compré Tú lo compraste No, pero Ese no es de ahí A mí me lo vendía uno Que andaba buscando feria Pues sabe Cuántas cosas inventas Porque Yo estoy con que Ese era de la boda Voy a ver Voy a ver las fotos Ándale Voy a ver las fotos Y entonces Vamos a A ¿Cuánto quieres perder De que ese es el de la boda? ¿Tú cuánto quieres perder? Yo no Yo todo el tiempo gano Está cañón Subtitulado por Jnkoil